Con el propósito de brindar certeza en la aplicación de los recursos en obras realizadas por instituciones públicas y orónimos descentralizados, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros inauguró el Laboratorio de Obra Pública del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, el cual está certificado por la Entidad Mexicana de Acreditación. A través del laboratorio se valorará y supervisará que los proyectos cumplan con las normas y estándares de calidad, coadyuvando a abatir la corrupción, comentó la mandataria estatal en su mensaje. La titular del Ejecutivo Local enfatizó que en su administración se trabaja para que la ciudadanía vive en bienestar, por ello exhortó a autoridades municipales, entes y funcionarios públicos a laborar con transparencia y rendición de cuentas. En el evento, la directora general de la Entidad Mexicana de Acreditación, María Isabel López Martínez, entregó el certificado de acreditación a la Auditoría Superior del Órgano de Fiscalización del Congreso del Estado. Además, reconoció la entrega de la mandataria estatal con la entrega del Águila Ema. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México convoca a la niñez tlaxcalteca a participar en el taller infantil Conoce y Dibuja tu Historia, Ricardo Flores Magón, el cual tiene como propósito que los infantes a través de su imaginación conozcan a este precursor de la Revolución Mexicana. La cita es este sábado 14 de mayo en Palacio de la Cultura de Tlaxcala, de 10 a 12 horas, para los infantes de tercero y cuarto de primaria, de 13 a 15 horas, para niños que cursan quinto y sexto de primaria. Por respeto a los protocolos sanitarios, los grupos serán reducidos, con un grupo de 30 personas en cada horario. Los talleres son gratuitos y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México proporcionará a los materiales el único requisito es que lleven cubrebocas. Béisbol de feria se tuvo en Santa Cruz Tlaxcala. Las novenas de Raptors y Deportivo Santa Cruz se enfrentaron en un juego de exhibición como parte de las actividades deportivas del lugar. En nueve entradas, ambos equipos mostraron su buen juego, mismo que se tuvo en el diamante de la unidad deportiva del mismo municipio. Hasta aquí con los detalles de la información, siga disfrutando de la programación de Tlaxcala Televisión.